Hola amigos hoy les enseñare un truco para ver que personas, ven tu perfil de Facebook, nos vamos a Facebook, damos, clic derecho en este espacio en blanco, y entramos aquí donde dice ver código fuente de la pagina, nos saldra esta ventana, bajamos, bajamos. Hasta llegar aquí a estos códigos que vemos aquí, este primero que venos aquí es el de la persona que más ve tu perfil de Facebook, bueno. Seleccionamos el código, lo copiamos, y nos vamos a la parte de arriba en la URL. Y pegamos aquí y le damos enter. Bueno miren aquí la persona que más ve mi perfil. Y lo mismo hacemos con los otros códigos. Veremos todas las personas que ven tu perfil de Facebook. Bueno amigos espero les haya servido. Y no olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.